Un buen corte de cabello porque tiene unos pelos y parece espantapájaro Ya está viejo, debe estar bien arreglado, imagínate Estamos buscando unas playeras y camisas El jeforro encontró una especial, una muy especial jeforro fan Yo me gusta esta hijo, mira Hola que tal amigos, estamos con un nuevo video aquí del canal Somos Kakabate, Nueva Niña Chiquitín, Nueva Niña Chiquitín Y esta vez les traemos un cambio de look a la gargolísima Vemos al inmortal Unran de Vea, ¿sí ven? No me ayude porque según mi llamo ya me vienen cambiando por otra Es bien celosa, es bien celosa Si nosotros en serio ponemos sus payasos No, 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 no Hago castraciones No, pero ya quedábamos a cambiar, yo sé que se desapareció por un buen tiempo de estos dos canales Pero ahora está usted de regreso Bueno, mira, es que como yo estoy parte de la coordinación de la población LGBTI Hicimos la caravana y por eso no pude estar con él Vimos la semana LGBTI y por la semana estoy por ahí Para quien no sepa, Tebea es una gran representante de Chiapas En el ámbito de la comunidad LGBTI Así es, entonces Tebea pues está muy ocupada en estos asuntos Pero ya está de regreso amigos Daremos al inmortal Tebea de Leyes antes Pero bueno amigos ahora si vamos al asunto que estamos pendientes de un cambio de look ¡Aquí es el forro! Así es, el forro también está aquí con toda la comida chico Anda pero, con un jovenzuelo Pero, pero para ser ese jovenzuelo completamente le hace falta un cambio de look Porque la verdad está muy descuidado Cuidado a ver el forro que está últimamente en realidad Sí, como que no hay que rasurar y quitar el cabello Casi, casi como yo, mira Todo peludo Ahí en la playa estuvo muy así Yo entiendo cuál es el forro que dice que ya me va al hijo No sé qué Pero, no, el forro también hay que cuidar un poquito la imagen La imagen, la imagen de estos dos canales al que él pertenece Entonces vamos a hacer un cambio radical al que forro desea de ropa, cabello, barra, todo completo Así que amigos no se espere el canal muy pendiente Así que no hay ganche que tiene sin más que decir Comenzamos Bueno y la tía Tebea nos va a acompañar porque a ella ya le hemos hecho un cambio de look ¿Qué le sugiere al jefe de ropa este cambio de look? Ah, pues un buen corte ¿Qué dijiste? Un buen corte de cabello porque tiene unos pelos, ay, parece espantapájaro Gata viejo, debe de estar bien arreglado, imagínate ¿Se acuerda que íbamos a la secu? Bien chavos Entre más viejo no se cuida Entre más viejo, más cochino, más no se cuida todo ese pelo Ha de tener hasta piojo La barba bien afiladita y todo así, bien perfilada y todo pues Para que las chavas, pues, burro No es de mal verte, amiguito, pero entre más Yo creo que Ajá Este más chingón se va a ver Yo creo que sí, porque hay unas buenas nenorras ahí Pero como se anda descuidando el jeforro, pues sí Pues ya Ahí viene su solito Pues aquí su ex mujer Le está diciendo que esté andando muy descuidado últimamente el jeforro Porque sí, mira, ya te dejaste mucho Ya no eres el chavo de aquí, ya sigo, ya eres un hombre maduro Pero debes de estar aquí, mira Ya vienes el jeforro, mira el cabello, ya está bien largo el cabello que forro No manches Y la barborra, ve la barborra Es la barba de este Silvestre Stallone cuando está Yo se va a hacer más de, se va a hacer más de ese náufrago de la película De la película vieja de Chanog Chanog Silvestre Stallone, ¿eh? Hola hijo, ¿qué pasó? ¿qué onda? Dime, dime De verdad que forro lo citamos Porque le vamos a hacer un cambio de look radical Ya sea desde el cabello Ah, bueno, no, no, no era, es verdad, ¿no es? Sí, no, no, es de la barba También la ropa, jefor Mira, ya ese cuello de la playera todo estirado No sabía dónde se fue a meter usted, jeforro Viejo asqueroso De la chamba, hijo de la chamba De la chamba, sí, porque es jardinero usted, ¿no? Sí, así es Sí, jardinero, le entra en todo Entonces, Jodín, vámonos directamente Primero, primero vamos a ver la ropa, jeforro Antes de que le corten el cabello Ábrelo, el cabello, todo, hijo Todo, todo, incluido A la fecha, eso sabe Eso le gusta Menos los lentes, ¿eh? Menos los lentes, los lentes ¡Eh! ¡Ah! 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 Vamos a ver la ropa del jeforro Antes que nada del cambio de look de la barba y el cabello Vamos a ver los cambios de vestuario Entonces, vámonos directamente a comprar su ropa jeforro ¿Cómo cambios de vestuario? ¡Ey! ¡Todo bueno! A mí le vengo todo flojo, mierlo Nada, ni cinturón, nada ¡Ey! 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 Bueno amigos, estamos allá en la tienda buscando la ropa del jeforro Estamos buscando una camisa Estas camisitas están chidas El jeforro ahí encontró una playera muy chida que le llamó la atención Ya estamos buscando unas playeras y camisas El jeforro ahí encontró una en especial, una muy especial jeforro fan No me gusta esta hijo, miren La neta, los que no han visto Dragon Ball Es que no tienen infancia chavos ¡Ojo! ¡Dragon Ball! Yo quiero esta ¿Sí? Sí, me quiero ver así No me quiero ver tan viejón, así todo viejo, por abajo, todo Ya, así como los... Pero Dragon Ball Y con respeto a mí, a los viejazos, a los viejones grandes Dragon Ball usted sabe jeforro, usted es de los míos Bueno, vamos a llevar esta y vamos a llevar una camisita Tenemos que una camisa para que también se vea elegante ¿Qué opina de jeforro? ¿Se ve bien de Dragon Ball? ¡Vuelve! Yo la apoyo, yo la apoyo ¿Se quiere sentir joven? Tiene corazón joven Tiene corazón joven ¿Escuchaste que dijo jeforro de Dragon Ball? Él es de los míos, güey Él no se siente viejo, él se siente chavo, es un chavo Es un chavo ruco Le gustan, tiene unos buenos gustos ¿Podría también llevarse una de estas? Una de rockero Una de rockero De rockero, ah, tía, güey Ya sabes, el cuero se envejece para el corazón, ¿no? Bueno, amigos, ya compramos la ropa del jeforro Encontramos el outfit perfecto para el jeforro Encontramos tenis Encontramos una... Bueno, la playera se los mostró, se los adelantó Que le gusta Dragon Ball Entonces, compramos una playera y también una camisita Pues para que tenga más estilo ahí Jeforro Jajaja Ay, no, mi vida Ay, no, Galín, la ropa del jeforro No le voy a mostrar nada, amigos, pero aquí está En esta bolsa viene toda la magia para que el jeforro esté bien guapísimo ¡Ay, jeforra! ¡Ay, jeforra! ¡Ay, jeforra! ¡Ay, jeforra! ¡Ay, jeforra! ¡Ay, jeforra! La verdad, sí, una ropa muy chingona se le escogió al jeforro Para que ya esté joven aún con un buen atuendo Jovenzuelo, jovenzuelo En chicuelo Ahora sí, con este outfit que se va a poner el jeforro va a jalar más ¿Será que voy a quedar bien, tía Tevi? ¡Ah, claro que tienes que quedar bien! Porque tú fuiste fundamental en ese ¡Claro que sí! Entre la Tevea, yo y en Medina elegimos la ropa Entonces, tú elegiste nada más la playera de Dragon Ball Yo Dragon Ball, con eso estoy feliz Me habían dado Dragon Ball y ya Pero les agradezco, Chavo, que me quisieron comprar mi ropita Nos dirigimos jeforro Al salón de belleza para que le hagan su cambio de look ¡Salón de belleza! ¡Salón! Le van a pintar los labios Le van a poner uñas Le van a poner uñas Las botones y garrapatas ¿Sabes esa otra? No, esta no No, por si no saben los chavos, hay que decirles Este es un lunarcito, chavos Un bicho lunarcito, un bicho lunarzote Tienes razón lo que dice No, no No, no, no Es un gran garrapatón No, no Garrapatizo Que va a ser un corte muy chingón Pero quien también necesita un corte No es el Ica Sino este Miren, la neta chaparro ya estas bien greñudo Mira ese pinche Ya ni mi forma tiene Ponerte peines wey La barba Un desmadre también wey Todo jodido Osea la neta La ropa esta bien wey Pero el cabello y la barba así ya hace un retoque wey Entonces este forro ya si esta de la chingada la neta Pero entonces tu vas a hacer el primero Aquí le vamos a hacer un cambio de look Vamos a ver que tal quedas Y de ahí posteriormente pasamos al peforro Y hay un cambiante barracazo también Hola, 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 hola Bueno amigos entonces chequense nada más aquí nos encontramos en la barbería Esta muy chingón Ahí es todo Su lucecita Miren los cuadros de aquí Tiene estilo esto eh Tiene demasiado estilo Y el se va a hacer encargado Amigos preséntate ahi con la bandera Eh hijo No no no, déjalo hablar Dejalo hablar Siempre quiere brillar Siempre el segundo No no, todo el tiempo no este brillando No no, no no Me llamo Asiel y soy de Honduras Y tengo esta barbería Este se llama Albert Haas Y pues esperamos hacer un cambio de look, Megadick y algo mejor Así que el primero va a hacer el Megadick chequitín Vamos a ver que tal queda eh Eso regalo Bueno amigos ya empezó el cambio de look con el Megadim, va a ser el primero eh, te están rapando, no perdés una apuesta para que me estés rapando Sabe lo que hace, sabe lo que hace Déjame llevar hijo, déjame llevar Ahí va ya, no va a tener eso media hora te digo Ay este quiere ganar Está peor que vieja ah Ay si, déjalo para la próxima y la vamos a vestir Mira, mira la calidad, las luces, la bandera, muy bien, muy bonita Muy limpio, muy limpio, muy chingona, tiene su tele, tiene su clima Mira el clima, el clima con la bandera de México y olura Ay esta lera, chido eh Ya no le den dulce al que porro Ya no le den dulce al que porro Déjalo, déjalo, ahí me quieren robar ya Bien dicen que me quieren desbancar pero jamás cambio No que Tevi, yo por nada Ustedes creen que la cambiarían por una gárgola, una mano Claro que si, no Por una gárgola a lo mejor Yo quedaría abajo de ti ya Tevi, yo quedaría abajo de ti por siempre Tú estás siempre arriba Bueno ahí, ahí bajo la cara los comentarios de Tevi Me llaman siempre en el mismo Golosa En unos momentos mas les diremos Bueno les mostraremos mas bien como va el cambio de look del Megadim Chaquetin Venga venga No te gustaría ir a tomar un café, un refresco Dijeras de mí allá de perder agua del tanque con corta triunfa Que onda que no quieres ir al cine A cenar masaquitas Así que al cambio el look del Megadim quedó muy chingón sinceramente Que porro, quedó perro su corte Megadim eh La neta que si Ya lo estaba yo desconociendo, ahora si ya veo que es el Megadim Ah si es el Megadim eh, que pierda de corte el Megadim Quedó muy chido la neta y pues yo creo que este que porro Este si me queda más perrísimo eh, ya te vea La verdad fenomenal Oh mira, que diferencia wey la neta Que cortecito chingón Mira la barba Ahí esta, ahí esta el cambio de look del Megadim No es tan radical porque no vamos a cambiar la ropa ni nada mas que el corte y la barba Pero aquel chavo El chavo Aquel chavo si necesita un cambio asi Muy muy cabrón Muy drástico Muy drástico Asi que de galil quedaste wey Ah si bro te la rifaste gracias chingonazo chingonazo Venga Pasa Ahora va el turno del jeforro Me voy a poner en modo reposo hijo Me voy a poner en modo reposo No esto si estas greñudo ¿Será? Si no manches Si Y ahí va Si Te va a quedar como nuevo esto Si me he hecho Eso venga vamos jeforro Siéntese pase a la cima No me voy a dormir eh, que lo dijo Ahí me hay que hacer porque a mi me agarra mucho el sueño Ahí esta es, ha llegado el momento amigos De hacer el cambio de look del jeforro Lo siento como que va a dar un juego mecánico De que se sube para arriba la mancillota esta Si se duerme le quitan la ceja Ah si, un cortecito en la ceja estaría bueno eh Una linea Si Pues bien amigos Ahí va quedando el cortecito del jeforro Ahorita se ve feo pero va a quedar bien Pero bueno, va a quedar armado en una A ver, a ver, a ver, a ver Yo tambien fui estilista Yo tambien fui estilista Nooo, nooo, nooo Nooo Hey, hey, hey Ah, jeforro yo fui estilista profesional Con graduada Tu sabes que no quiero otra cosa ¿Quién dice? Mira te estoy dando unos pequeños que estén Pero te estoy enseñando mis técnicas mías De verdad yo esta mas joven el chico y ya tienes técnicas nuevas Bueno, bueno Buenas tardes Uy, ya te veas una lunguilla Véanle el pelo negro que fuera un pedazo Vean la tía Y ahora que no le quise dar el bigotazo Si Eh, ya esta Eh, güicho La broma esta saliendo a la perfección Ya hay que quede, ya hay corte Ahí esta ahí al trabajo por favor No, no, no mancha Hijo Yo aprecio mucho los fulgureños No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Broma, broma para el jeforro Ya sabes jeforro que el que aquí entra Se tiene que aguantar Amigos hemos llegado al final del corte del cabello del jeforro La neta quedo muy chingón sinceramente No es por nada pero quedo genial este corte del jeforro Esta irreconocible wey Chavito, chavito, chavito. No manches, te vean, es otro. La verdad es otro, la verdad. Muchos años le quitaron de encima a mi compañero Cáscar. Siento, siento que al que forro le quitaron como unos 10 años de encima. La pista, quedó bien chingosa. La verdad, se van a sorprender con este cambio que al que forro, al mío sí estuvo más o menos, pero al que forro quedó sorprendente. Radical, venga. Radical. Radical. Adiós. Miren, 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 nada más je forro. Es un pinche tío. No mames, soy yo, cabrón. Ay, je forro, quedó chingón, güey. Ay, je forro. Chéquense nada más el estilo del degradado del corte. Está bien jodido, vaya. No, va re jodido, amigos. Jodido es poco, cabrón. Jodido es poco, cabrón. Quedarte je forro, quedó muy chingón. Ni este ni qué la chingada, cabrón. Para concluir je forro, tenemos que pasar a la vestimenta también. Eso es esencial. No solo el corte, el corte sí te da otra imagen, pero también, pues, cómo te vistas, eso también. O sea, de una vez. De una vez, je forro. Amigos, ya sí llegamos a la conclusión del cambio del look al je forro. ¿Quieren ver cómo quedó con la vestimenta, el corte en total? ¿Te lo has dicho, Quetín? No, man, chiquitín. Fue un trabajo complejo, ¿eh? Quedó poca madre. Por ahí van a ver, gente, el cambio muy chingón, muy chingón. No, 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 no. Vamos, vamos. Vamos, vamos. A ver, a ver. Venga, venga. Venga, venga. Venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Con sus tenis blancos, su pantalón entubadito, ¿eh? Venga, venga. Bien chavo, ¿eh? ¡Venga! ¡Venga, mira, mira! ¡Ja, ja, 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 ja! No, manches, qué porro. ¡Machos, qué porro! Es usted otro, ¿eh? Es usted otro. Es un modelo, ya, amigo. ¿Qué porro, eh? Finche travestar queda más. Sí, para el travestar. Así que recorriña. Del candada. Es mi cuartelete de puta. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Pues amigos, sí hemos llegado al final de este bonito video. ¡Ja, ja, 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 ja! Y aquí vamos a dejar sus redes sociales bajo el canal por si quieren ir con él y ver qué cortes hacen, píquenle y vayan directamente. Digan que van de Somos Cacahuates. Así que, amigos, si te gustó el video no olvides compartir, suscribirte y activar la campanita para que te hagan su gracia. Así es para ti, un nuevo video que estamos viendo aquí en Somos Cacahuates. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Cuyngüecho. ¿Qué chiquitín? ¡Que vea! ¡El jefo no sabe! ¡Hasta el próximo video, amigos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Suscríbete y activa la 카� 행복xahatera! ¡Hasta la próxima! ¡Ab y GDP! Gracias por ver el video.